Muy buenas, pues estoy aquí en Microsoft Teams, ya he creado un OneNote asociado a este proyecto, SOMAutoWeb, y un plan en Planner. Entonces lo vamos a trabajar desde Teams. Lo primero que voy a hacer es el email informativo que ha mandado a la clienta con varias tareas. Lo voy a poner aquí. Fíjate, al haber creado el OneNote, ¿dónde estamos? Está el notebook relativo al grupo, que es WebIT, y dentro vamos a crear secciones. Cada sección va a expresar también un proyecto, en este caso SOMAutoWeb, aunque tú luego le pongas a la pestaña el nombre notas. Y dentro de SOMAutoWeb vamos a agregar páginas. Entonces, en este caso, email 23 mayo 23. Entonces aquí simplemente voy a poner todo el email de la clienta. Vale, aquí dice que en la versión web no permite meter directamente las imágenes desde el portapapeles, pero bueno, da igual. En este caso se puede guardar también. En OneNote se lo traga todo. Aquí podríamos adjuntar el fichero del email. También, pero bueno. Y voy a copiar mi respuesta. Y tampoco venía mal colocar la cabecera del email para tener la información. Lo voy a poner aquí. Eso es. Aquí viene la fecha y se puede localizar el email si necesitamos recurrir las imágenes que vienen ahí. ¿Vale? Bueno, pues eso en cuanto a las notas. Fíjate que dentro del email una de las cosas que me envían un WeTransfer con ficheros. Entonces lo que he hecho ha sido, lo he descargado y descomprimido lo que había dentro. Y eso lo vamos a meter dentro de los archivos del proyecto. Está aquí. Entonces esto lo vamos a renombrar a fotos de equipo. Y lo copiamos ahí. Se está cargando. Fíjate que aquí aparece el detalle de la subida que ya ha terminado. Bueno, pues ya, si quiero, la puedo eliminar de mi equipo y vamos a continuar. Entonces, en esta carpeta tengo las fotos del equipo. Esto, si le damos aquí, copiar vínculo nos va a servir para compartirlo con otros compañeros. Entonces vamos a crear una tarea relacionada con esas fotos. Vamos. Voy a copiar el vínculo. Perfecto. Me voy al plan. Entonces ahora en las tareas pendientes, montar, página, equipo, agregar tarea. Entonces aquí vamos a ponerle aquí. Pon el enlace. Esta tarea está en pendiente, no iniciada, prioridad media. Le vamos a poner una fecha de vencimiento, súper importante. Por ejemplo, este viernes no se repite y la vamos a asignar a la persona que lo va a hacer. Vale. Importante especificar esas cosas y también adicionalmente podríamos etiquetarlas. Hay que tener en cuenta que las etiquetas se pueden editar. Por ejemplo, lo ideal es etiquetar todas, siempre, todas las tarjetas. Entonces, esta tarea tiene de WordPress, que va a ser ese azul. Vamos a asignar. Y vamos a ponerle también que tiene diseño. Vamos a ponerle a diseño en la banda, por ejemplo. ¿Por qué tiene diseño? Porque las imágenes hay que optimizarlas. Vale. Esto lo ideal sería tener un procedimiento para hacer esas cosas y enlazar a la documentación del procedimiento. Basta con hacer un clic fuera, esto se guarda automáticamente. Hacemos otro clic aquí fuera y ya la tenemos. Pues esa es una de las tareas. Ahora simplemente habría que poner el resto de tareas relacionadas con el email. En este caso, esta tarea no nos han especificado qué contenido hay que poner. Supongo que tenemos que cogerlo de la web antigua porque estamos haciendo una migración. Pero no lo quiero suponer. Quiero que me lo confirme la clienta. Entonces, en este caso, esta tarea está bloqueada. Vale. Y como está bloqueada, me la voy a asignar a mí hasta que quede desbloqueada. Me voy a poner una fecha de vencimiento para volver a consultarlo a la clienta por si no me contesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.